¿Cuáles son las estrategias clave para recuperarse de una enfermedad de solio? Si somos capaces de conseguirlo en la fase inicial, ya estamos protegiendo el solio, ya estamos llevándolo por el camino que nos va a dar más o menos la seguridad para poder luego ir a la especialidad deportiva y evitar realmente la recaída. Si quieres más información sobre nuestro FSI Master Fútbol Fisioterapista, envíame un mensaje directo con la palabra FISIO.